215 a nivel regional, 1860 a nivel nacional son los condenados por delitos menores que se verán entonces beneficiados por la ley de indulto conmutativo y que entonces deberán cumplir sus respectivas penas, sus respectivas condenas, bien digo, con arresto domiciliario. ¿Qué es lo que pretende entonces esta ley? Descongestionar las cárceles a nivel país, también reducir el hacinamiento que se vive en estos recintos penitenciarios considerando la emergencia sanitaria que se vive a nivel país y entonces disminuir los riesgos de contagio entre los internos. ¿Quiénes son los que pueden postular entonces a este beneficio? Ha sido pensado para la población penal de tercera edad, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 2 años y también para todas aquellas personas que entonces hayan cumplido la mitad de sus condenas o que le reste también 3 años de aquellas. Nosotros estuvimos entonces, como tú bien lo decías, en el estudio monitoreando la situación en el complejo penitenciario de Valparaíso, en donde pudimos conversar con las autoridades con respecto a esta medida y lo que más preocupaba entonces era cómo se iba a monitorear esta situación para que los internos se mantuvieran en sus hogares. Y nos comentaron que se hará a través de teléfonos celulares, en específico a través de una aplicación en la cual los internos, los reos, deben entonces reportarse cuatro veces al día, dos veces durante la mañana y dos veces durante la noche. ¿Qué pasa entonces con los que violen estas condiciones que se les ha establecido? Se dará entonces aviso a carabineros y deberán volver a sus respectivos recintos penitenciarios para cumplir las penas que se les han entregado por los delitos menores. Los invito entonces a que revisemos las declaraciones de las autoridades en torno a estas medidas. Obviamente la idea de esa aplicación es poder controlar en sus domicilios a las personas que se acojan a este beneficio. Nosotros en el caso del control o de la reclusión total, digámoslo así, la persona va a tener que reportarse cuatro veces durante el periodo que dure el día y en el caso de las personas con arresto nocturno van a tener que reportarse dos veces. ¿Cómo se va a controlar? De manera general, a través de una aplicación que se va a descargar en los teléfonos móviles de los internos, que va a permitir un reporte que va a aplicar al director regional de Gendarmería para que a través de los centros de revisión social, que hay 41 dispuestos en todo el país, se pueda realizar el control y el cumplimiento de esta medida de arresto domiciliario. Una medida entonces que excluye a los internos que hayan sido condenados por penas como homicidios, parricidios, tortura, secuestro o crímenes de lesa humanidad. Seguirá entonces el procedimiento hasta mañana para que los internos puedan volver hasta sus hogares y cumplir entonces las condenas que les restan en sus hogares y entonces evitar la propagación de COVID-19 al interior de los distintos recintos penitenciarios.